¡Continuamos! ¿Qué tal amigos de Lava B? Continuamos aquí. Y... Fijan oíste paradito de ProDurman. Vamos empezando la noche. Estamos seriamente empezando esta cápsula aquí en el concierto de Iperboreal. Que es Norte Collective. Estoy muy feliz con ustedes compañeros. Con Pamela en las cámaras también. Ya estuvo tocando el tacón Machín. ¡Ya tu p*** y Joaquín López Lóriga! ¿Qué traes este güey? ¿Qué le hiciste güey? Realmente Lava B el día de hoy va a ser... ¿Está de luto o qué? ...un programa serio. ¿Continuamos aquí? Sí. Este... Pues vamos a empezar a ver qué pasa. Yo traigo mi playera de Norte. ¡Eres Fantasy! ¡Yo soy Groupie! Bueno pues... Les dejo el micrófono al señor productor porque no sé, está muy serio. Está de luto o algo así. No tomo de luto, esto es el Lava B. Me teletransporté del evento de bicicletas. Vamos a ver a quién nos encontramos. ¿Qué onda ven? ¿Cómo andamos? ¿Qué es tu nombre? Íñigo Montoya. Íñigo Montoya. Íñigo Montoya. ¿Qué estudias güey? Estoy en Ingeniería de Náhuatl y Producción Musical. ¿Tú qué estudias carnal? Ingeniería Química. ¿Qué esperan de esta noche de Norte a Quiperboreal? Pues que llegue más gente, básicamente, y que den un buen show. Y si no, pues que se arme el cotorreo entre nosotros, ¿no? Claro. ¿Quieren mandar saludos? Sí, a mi tía. Yo quiero mandar saludos a Edgar Ríos de Atizapán de Zaragoza. ¿Cómo se llama tu tía güey? Como quieras ponerle. Rosa, saludos para la tía Rosa. Mi tía Rosa hace tortillas. Hace tortillas. Pero de hecho las tortillas de harina son malísimas. De hecho sí güey. Pero las conchas te quedan buenas. Sí, sí, sí. Tiene buena concha mi tía. Tiene buena concha la tía. Y la dona también. Bien, aquí trabajando, grabando el evento. Y que, ¿espera que llegue más gente o qué onda? Se espera que llegue más gente para que ahora sí los de Norte se explayen a gusto. Sí, porque esperemos que hagan un buen evento, que levanten el ánimo de la gente, que se ponga bien. Sí, que se ponga bien tanto para ellos como para nosotros y todos los que vienen a disfrutar del evento. Bueno, amigos del lado B, continuamos aquí en este evento de Hiper Boreal. Señores, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vieron a la gente aquí afuera en el evento? No, pues muy bien. Teníamos un poco de miedo al principio porque no había tanta gente como esperábamos, pero los que vinieron se la pasaron muy bien. ¿La gente mencionada es entregada? No, mucho. La verdad es una ciudad que ya tengo mucha estima y me interesaba mucho tener un buen concierto por acá con ustedes y presentar el Borde Revolver y bueno, creo que estuvo bien. Ya hacía falta un poco de baile, platícanos un poco del Borde Revolver, qué es lo que trae este álbum, qué representa por ustedes. Representa un año y medio de una labor de composición y grabación y muchos amigos que intervinieron en el disco, más de 15 músicos. Y bueno, pues finalmente es el primer disco de Hiper Boreal como parte del Colectivo Norte, pero el primer disco totalmente de Hiper Boreal y bueno, estoy muy contento del resultado. La verdad que me gusta mucho presentarlo en vivo y me gusta mucho también cómo quedó el disco de estudio, entonces pues bueno, estamos en plena gira del Borde Revolver. ¿Tiene algún significado para ustedes manejarse de manera independiente? Sí, llegó un punto en Colectivo después de 7, 8 años de trabajar juntos, que era momento de editar discos por separado y que cada quien tuviera más, un discurso más largo en cuanto a música se refiere. Y bueno, mis compañeros como ya sabes, perofila, Voces Hiposible y este... ¡Ea, ea, luz! ¿Qué onda amigos del lado B? Yo soy Edgar. Y yo Daniel. ¿Y juntos estamos? Daniel y Edgar. Y el día de hoy nos encontramos aquí en una ciudad meramente deportiva, conocida como la ciudad deportiva. Donde se llevará a cabo un evento, un evento llamado Corre, Niño, Corre. Donde muchos niños corren. ¿Qué les parece si vamos a echar un vistazo a ver qué podemos hacer allá adentro? ¿Vamos? Vamos. Bueno, seguimos aquí y nos acercamos con una persona que nos llamó mucho la atención porque vemos, trae el equipo completo de fútbol, béisbol, rugby, de todo. Y en este caso, en el Corre, Niño, Corre, se presenta, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Ricardo Alcántar, Julio, Club Chivas de Rosarito. Ricardo, nos llama la atención. Vienes muy preparado, vienes bien equipado, vienes con todos tus hijos. ¿Nos podrías presentar a cada uno de los del equipo? En primer lugar está Samanta, está Valeria, Susana. Y falta más, sin mencionar nombres, ahora que no están aquí. Sí, me imagino, va a ser difícil recordar 50 hijos, yo no podría recordar a todos. Recuerdo nada más a Samanta, Susana, Alexandra, San José, pero creo que no había TV para ese entonces, quiero creer. No, 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 no. No, 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 no. En un momento regresamos.